El consultorio del Dr. Mario, presentado por Mario. A ver, a ver, a ver, recuerden que de esto me tienen que dar el 40%, ¿acapiche? Mario, esta güea ya está grabando. Dale pues, nada me alegra más que escuchar los problemas de los demás. Sí sabes que estamos cortos de presupuesto, ¿verdad? ¡Te odio! Alejandro del Río pregunta, ¿a quién prefieres? ¿Pitch o Bowsette? ¡Eso ni siquiera es una consulta! Yo soy un doctor, vine a dar consultas y ustedes me acosan sobre mi vida personal. Oye, oye, oye. Tienes un contrato, eh, güey, que no se te olvide. Soy un veriofilio de la porca miñota. Es una pregunta difícil, pero creo que siempre he preferido y siempre preferiré a... ¡King Shark! Silvia González dice, ¿dónde estás ahora, Mario? Bueno, ¿tú me estás viendo o qué te pasa, mija? ¿Quién escoge las preguntas? ¡Es en serio! Sans el Crack pregunta, ¿cómo te sientes que tu padre, Jumpman, fuera asesinado por un gorila? ¿Mi... padre? ¿Padre? ¿Co... gorila? ¿Cuándo? ¿Cómo sucedió eso? ¿Por qué no me habían dicho nada? Risas, gritos y risas con gritos por Ugonce y Avellano. Güey, me voy a morir, perdóname, perdóname la vida. ¡Pásate por los tiempos discotorros de Ugonce y Avellano! ¡Este botón, el botón, el botón! ¡Ay, que ya vamos al botón, güey! ¿Dónde tienes estado? ¡Esto en su nuevo canal, Ugonce y Avellano! Melanie Hilario te pregunta, ¿eres gay? ¿Sí o no? ¿Really, nigga? Vine a dar consulta a los suscriptores de este explotacaricaturas y solo recibo preguntas incómodas sobre mi vida. ¿Pero entonces si eres gay? Um, sería inexacto suponer que no podría dejar de decir que no es casi parcialmente incorrecto. Ok, Pancho Alcachofa quiere saber, ¿dónde está tu dignidad? En el contrato del cabo, lo que me hicieron firmar. P6 Gamer dice, hashtag contéstame perro, mata a Luis y... ¡Siguiente pregunta! ¡Siguiente pregunta! ¡Vamos! ¡Yo sí quiero escuchar esa! ¡Se me acaba de caer el excusado! ¡Mejor vamos con corte comercial! No aguantas nada, llorica. Muy bien amigos, llegó la hora, tomaremos el Área 51 y descubremos... Conoce a Duny Toons, quien es una bala de la animación y a partir de ahora colaborará con nosotros para crear videos 100% originales. Suscríbete a su canal, pues estaremos subiendo contenido por aquí y por allá. El canal de Duny Toons está en la descripción del video y también en la pantalla final de este. Yo Mauro Chávez pregunta, ¿te consideras mejor que Sonic? Mejor que Sonic, mejor que Tails y mejor que cualquiera. ¡It's a mí! ¡A Mario! Soy el mejor de todos y mejor que cualquiera de las preguntas que me hicieron. Yo vine a dar consultas y solo me humillaron. Ya no pienso hacer esto. ¡Arriba derchi, hijos de pu... ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Gracias por ver el video.